de corazón como están como están chicos y chicas como en ya estoy aquí en el evento gucci sí 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 bueno un evento que la última vez que salió fue todo caro como ella estoy con mi ropa gucci para conquistar chica pirulín el caballín siempre 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 está guapo siempre está elegante para hacer unas buenas rolas así que ya ustedes saben con gucci que me costó me robó cada camisa de la chica gucci gucci demasiado caro no se os recomiendo vi que éste era más barato muy bueno cuesta 15 me lo voy a comprar porque es gucci y creo que después ya no va a salir más nada así que me lo compré ya que tengo ahí me dan la medalla como en la medalla así que sí vamos a ver cómo me queda a base si no me gusta cómo me queda pero no vamos a ver la guitarra que recorre en pirulín caballín tiene que tener su guitarra y está ahora yo no se puede pues esto hay que esperar puede ser que algunos salga gratis no está asegurado pero puede ser que algunos salga gratis como en todavía no han salido todos pero bueno aquí lo más que me gusta en la banda yo voy a comprarme la banda porque de verdad que la banda me encantó para todavía no se puede conseguir pero chicos esta banda me encantó miren como que un chico me la banda me encanta me encanta me encanta esa banda bueno hay muchísimas más cosas esto otra banda está la que me había gustado es la misma creo pero bueno las bandas me gustaron la banda de verdad me gustaron mucho ahí pueden ver todos los intent vamos a ver lo que están por acá a ver si ya se pueden conseguir lo que la cartera está de chicas y acá como que todo es de chica si todo es de chica pero vamos a ver la cartera él si se puede conseguir bueno aventado ahí está la carterita chicos que a mí no me gusta a mí no me gusta ustedes se las pueden comprar pero a mí no me gustan chicos me gustaron más esto y que está aquí aunque creo que por acá también hay no pues ya esto no nos debe no estoy no se pueden conseguir por lo que veo no pues bueno ya esto no se ponemos aquí atrás hay lo mismo lo mismo de allá así que sería lo mismo pero bueno ya se pueden conseguir los premios creo que alguno no puede ser que sea gratis no estoy asegurando nada pero puede que uno o dos salgan gratis o ninguno porque la última es todo coste robux bueno yo me compré lo más barato después si sale la banda me la compro porque la banda si me gusta mucho la bandita para la cabeza pero bueno pero un link abajín se despide bye 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 me fui